¿Qué es lo que se ha hecho en el asunto? En una situación climática mucho mejor y es de esperar, hay buenas perspectivas para que dentro de dos horas cuando el trabajo de grupo termine o después del break, este salón esté adecuadamente climatizado. Así que esperamos iniciar el día con mejores perspectivas y continuar con tan interesantes debates que están sucediendo sin que se afecte por la situación climática. Entonces me parece importante aclararlo para que después del break sigan alentados de seguir participando en el plenario del evento, que va a ser más agradable, esperamos. Así que les agradezco por la paciencia y les doy ya directamente con Carolina y con Fátima, perdón, con Valeria y con Fátima para comenzar la sesión. Buenos días, vamos a comenzar con la sesión número 4 de nuestra agenda que se llama Net Mundial y los resultados. Y les vamos a contar primero cómo vamos a trabajar en esta sesión y en la sesión próxima que están interrelacionadas. En esta sesión vamos a presentar con Valeria una breve introducción de lo que fue Net Mundial para que todos estemos en la misma página, para que entendamos cómo fue el proceso y cuáles fueron los resultados. Y a partir de esta presentación que va a ser breve, nos vamos a dividir en tres grupos. Un grupo va a ir al salón Los Arcos, allí adentro, otro grupo a otro salón de adentro y un tercer grupo se va a quedar aquí. Vamos a poner ventiladores, así que quédense algunos en este salón también. Y esperamos que ya cuando volvamos los grupos esté solucionado el tema del aire. Cada uno de estos grupos va a tener a dos cofacilitadores del diálogo y a un reportero. Hemos planteado una lista de preguntas para debatir en cada uno de los grupos y esperamos que cada uno de ustedes como participantes contribuyan con sus puntos de vista, sus posiciones, sus comentarios. Porque luego lo que obtengamos de esta sesión, los resultados de los tres grupos, vamos a volver a la próxima sesión luego del break. Y se van a subir al escenario todos los facilitadores de diálogo y reporteros de cada uno de los grupos y vamos a ver qué se discutió para tratar de sacar de estas discusiones un punteo de temas que lo vamos a llevar a la sesión última, a la sesión del día viernes, a la sesión número 9, para empezar a construir una futura agenda de gobernanza de Internet regional. Así que en esta parte es muy importante la participación de todos ustedes y los alentamos a que opinen, participen, debatan, discutan. Y ahora vamos a pasar a esta presentación, así ya nos dividimos. Le doy la palabra a Valeria. Gracias, Fátima. Debido a que el trabajo de los grupos que se va a llevar a cabo a continuación se basa en gran medida en este proceso conocido como NET Mundial, queremos ofrecerles un breve panorama de los antecedentes de este proceso, de lo que significa para la región y ver cómo podemos aprender de este proceso para poder aplicarlo y traducirlo en la región en la medida que sea relevante. Si nos pueden ayudar con la primera diapositiva de la presentación, por favor. La siguiente. Gracias. Bueno, como es conocimiento de todos ustedes, las revelaciones hechas por Snowden sobre las prácticas de vigilancia masiva llevadas a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos generaron la reacción de la comunidad internacional. Y me gustaría destacar dos de esas reacciones. La de la presidenta Dilma Rousseff en la Asamblea General de Naciones Unidas, número 64, sobre la necesidad de desarrollar un marco para la gobernanza y el uso de Internet y sobre la creación de mecanismos que aseguren la privacidad, la libertad de expresión, la neutralidad de la red. En su discurso, la presidenta Rousseff sugirió que la discusión de los problemas emergentes, como el de la vigilancia masiva y la manera de enfrentar esos problemas, debería darse con la participación y el involucramiento de todos los actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Por su parte, los líderes de las organizaciones responsables de la coordinación de la infraestructura técnica de Internet emitieron también una declaración que se conoce como la declaración de Montevideo, que, entre otras cosas, reconoce la necesidad de que el Internet sea manejado con base en el interés público, mediante mecanismos de cooperación global, multiparticipativa, multipartita o multisectorial, como ustedes quieran llamarlo. Y que esa era la manera más adecuada de enfrentar y atender estos problemas emergentes, como el monitoreo y la vigilancia masiva. Hubo una coincidencia importante en los planteamientos y las reacciones, tanto del gobierno de Brasil como de los líderes de estas organizaciones que les he mencionado. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, menciono estas dos reacciones, les decía, porque dieron pie o fueron de alguna manera el punto de partida para conversaciones y diálogos entre el gobierno de Brasil y ICAN, que resultaron en última instancia en la organización de la reunión global multisectorial sobre el futuro de la gobernanza de Internet. Y más allá de los temas de política de Internet que la reunión abordó, es importante mencionar que el proceso que se llevó a cabo en NET Mundial siente un precedente bastante importante porque modifica, digamos, la manera en que se conversa, en que se aborda, en que se debate y se afronta la problemática de la gobernanza de Internet. En última instancia, la naturaleza del ecosistema de gobernanza de Internet como tal, nos parece que se ve bastante impactado de una manera positiva por el proceso que se llevó a cabo en NET Mundial. Más allá de los temas que tienen importancia por sí mismos, como la privacidad, como la neutralidad de la red, como la responsabilidad de los intermediarios de Internet, o como la transición de las funciones de IANA, entre otros. Entonces, la reunión fue organizada por el Comité Gestor de Internet de Brasil, en alianza con OneNet, que es un foro que congrega a un diverso grupo de actores involucrados en la gobernanza de Internet, y se crearon dos comités que llevaron a cabo las tareas de organización de la reunión. El Comité de Alto Nivel supervisó la estrategia general y promovió el involucramiento de la comunidad internacional, y el Comité Ejecutivo Multisectorial es el que desarrolló el formato y la agenda de la reunión. Además, estuvo a cargo del llamado a los participantes y, algo bastante importante, manejó las contribuciones de contenido que fueron, digamos, la base y el insumo conceptual para el desarrollo del documento que se produjo en NET Mundial. ¿Podemos cambiar, por favor? Gracias. Entonces, es bastante importante resaltar los logros del proceso de NET Mundial. En realidad, se constituye en el primer proceso multisectorial sobre la gobernanza de Internet que produce un documento a través de un proceso de abajo hacia arriba. El documento se generó de manera participativa y abierta en un cortísimo periodo de tiempo, lo que es bastante destacable. Las contribuciones se recibieron a partir de llamados públicos que los organizadores hicieron a los distintos actores para presentar contribuciones por escrito. Estas contribuciones, como les decía, se constituyeron en la base para el desarrollo de un borrador inicial del documento que fue sometido, a su vez, a consultas adicionales. El Comité Ejecutivo Multisectorial recibió más de 180 contribuciones iniciales y más de 300 comentarios al borrador inicial. Este proceso de consultas y el proceso de recepción de comentarios se llevó a cabo en una plataforma en línea y durante la reunión se canalizaron a través de intervenciones verbales por parte de los participantes y se recibieron y se receptaron contribuciones de participantes remotos. La participación remota también es otro aspecto destacable, una vez que estuvieron constituidos alrededor de 30 hubs alrededor del mundo para facilitar la participación remota. También conviene resaltar sobre el proceso que las sesiones de redacción y de incorporación de los comentarios en el borrador del documento durante la reunión se hicieron en reuniones abiertas a los observadores, en sesiones abiertas a los observadores, que podían seguir los cambios en el texto en tiempo real. Y una vez realizado aquello, el Comité Multisectorial de Alto Nivel revisó la versión final que fue presentada en plenaria en Brasil y que fue endosada por la mayoría de los participantes. La siguiente, por favor. Bueno, pero digo, más allá de los logros y del hecho de que el NET Mundial siente un precedente importante y se constituye en un punto de quiebre insoslayable en la definición del carácter del ecosistema de la gobernanza de Internet y con el propósito de abonar un poco a extraer ciertos aprendizajes sobre los que podamos reflexionar en la región, también es importante señalar algunas limitaciones, si podemos llamarlo de esa manera que el proceso tuvo. Entre, tal vez la más destacable es que algunas de las decisiones sobre las modalidades de participación no fueron totalmente claras y no se hicieron de una manera totalmente transparente en la medida en la que demandaba el proceso, la naturaleza del proceso, incluyendo la asignación de tiempo de palabras a los distintos actores. Y por otro lado, la percepción de algunos actores es que algunas decisiones espontáneas y ad hoc en el proceso de redacción dieron lugar o permitieron la influencia específica de determinados actores más allá del proceso público de contribuciones. Eso se evidenció sobre todo en la redacción, en la incorporación de los comentarios en el borrador durante la reunión. Y algunos gobiernos también sintieron que el proceso no les permitió contar con la suficiente cantidad de tiempo y con las modalidades para revisar, participar y aprobar el documento efectivamente a través de maneras consistentes con los procesos formales e informales de negociación que ya están establecidos entre los gobiernos. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mientras me cambian de diapositiva, más allá de eso, como les decía, este proceso y esta reunión de NET Mundial cambió el escenario de la gobernanza de Internet, cambia el tono de la conversación global sobre la gobernanza de Internet y pensamos que nos corresponde analizar y reflexionar sobre cómo afecta esto, el tono de la conversación en la instancia regional. Se constituye en un referente clave, sin duda, para el establecimiento de mecanismos y procesos abiertos de toma de decisiones sobre la gobernanza de Internet. Y pensamos que abre una oportunidad bastante valiosa para el mayor involucramiento de los actores de la región para una mayor presencia de las voces del sur global, en la perspectiva de avanzar en la definición de principios de consenso de una agenda mínima de gobernanza de Internet para la región. El resultado, como ya se mencionó, es un documento que plantea una serie de principios y una hoja de ruta para la gobernanza de Internet. Y Fátima nos va a conducir sobre los puntos principales que el documento contiene. Muchas gracias. Este documento de Internet Mundial lo pueden encontrar en la página del sitio web, dentro de la agenda, en la sesión de Internet Mundial. Allí está como recurso, lo pueden tener a mano para ver lo que vamos a ir conversando y discutiendo. Yo brevemente les voy a presentar lo que incluyó el documento, y luego esto va a ser un material de insumo para los grupos de trabajo para que lo puedan discutir allí mismo. El documento final de Internet Mundial estuvo dividido en tres partes. La primera parte referida a los principios de la gobernanza de Internet, y la segunda parte una hoja de ruta para la futura evolución de la gobernanza de Internet, y por último el camino por delante. Dentro de la primera parte referida a los principios de la gobernanza de Internet, también incluye varios puntos importantes. El primero de ellos es el referido a los derechos humanos y a los valores compartidos, y allí dentro están enumerados varios de estos derechos humanos. Lo más importante que tiene es reconocerlo, lo que ya se había reconocido por las Naciones Unidas, que los derechos humanos deben ser protegidos y reconocidos de la misma manera, tanto en línea como fuera de línea. Luego, otro de los valores de derechos humanos que se reconocen en este documento son la libertad de expresión, la libertad de asociación, la privacidad, la accesibilidad, la libertad de información y el acceso a la información, y el desarrollo. Otro de los puntos que están incluidos son la protección de los intermediarios, que este quizá fue uno de los asuntos que no hubo un completo acuerdo, sino que algunas personas no quedaron tan conformes de la manera en que fue incluido. La diversidad lingüística y cultural, el reconocimiento de un espacio único y no fragmentado, la seguridad, estabilidad y resiliencia de Internet, una arquitectura abierta y distribuida, y un ambiente que permita el desarrollo sustentable para la innovación y la creatividad. Me olvidé de pedir el cambio. La próxima, por favor, diapositiva. Me olvidé de pedir que la mueva. También se incluyeron los principios de los procesos de la gobernanza de Internet. Dentro de ellos están incluidos, el principio de los que ya hablamos muchas veces aquí en esta reunión, el multi-stakeholder, una gobernanza abierta, participativa y basada en el consenso, que se ocupa de rendir cuentas, perdón que no me salió la palabra en español, inclusivo y equitativo, distribuido, colaborativo, que permita una participación significativa, que se permita el acceso y que tenga bajas barreras al acceso, y aquí dentro está incluida la agilidad. La próxima, por favor. Y el último punto incluido dentro de la primera parte, se refiere a los estándares abiertos. La próxima, por favor. La parte referida a una hoja de ruta de la futura evolución de la gobernanza de Internet, incluye varios puntos que los voy a mencionar de manera general, luego los vamos a discutir en cada uno de los grupos. Uno de ellos es los asuntos que requieren atención de todos los stakeholders, de todos los actores interesados para la futura evolución de la gobernanza de Internet, los asuntos que se refieren a las mejoras institucionales, los asuntos que tratan con aspectos específicos o temas específicos de la gobernanza de Internet, y también se incluyen los puntos a ser discutidos más allá de NET Mundial, que allí uno de esos puntos son la neutralidad de la red, que ya estuvimos discutiendo en la sesión del día de ayer. Y la última parte del documento final de Internet Mundial, se refiere al camino por delante. O sea, esto que surge de Internet Mundial, del documento de abrir otros espacios para seguir discutiendo estos temas, y entre ellos se menciona el IGF y nosotros también aquí en el Aquí Jefe, nos parece muy importante, y como les decía al comienzo, el trabajo que hagamos en los grupos y que la intención de hacerlo en grupo es para que todos nos animemos a hablar, porque creemos que es muy importante la opinión que cada uno pueda aportar para la construcción en un futuro de esta agenda de nuestra región, nos parece sumamente importante.